¡Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas! Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes, les saludamos desde esta cabina. ¡Ay, fútbol de primera hoy en la Liga MX! El conjunto de Necaxa estará enfrentando la Franja del Puebla. Y acá estamos amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Esta será la formación del Necaxa para el compromiso de este día. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Una vez saltan al campo, así se para Puebla. Ahí está la formación con 3 en el fondo, 4 jugadores en la mitad de la cancha y la posibilidad de atacar por los costados. Además con 3 de muy buena intención ofensiva. Y la pelota que se ha quedado en la mitad de la cancha. Se pone en marcha, nos ponemos las pilas. Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también. Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. García. Esto puede terminar el gol. Fernández. Pero el gol será anulado por fuera de juego increíble. ¡Gracias! ¡Ap�! 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 Ahí van las penaltas en el área Ya se nos queda el partido Pero la pelota sigue Era buena la jugada Y se le escapa por la línea No hace mucho que empezó este partido Fernando y el arquero me parece Que va a ser el protagonista De este partido ¡Vamos! Ahí se viene Y la va a tener Hay oportunidad de cruzarla Y hacer daño Puste el segundo puste Y hasta ahí llegó esta jugada Tsunami de oportunidades en el área Lo tapa ¡Gol! Señor director por favor Otra vez las imágenes de este tipo de piedra Si es Bueno Ahí se quedó parado el arquero Nada que hacer para los defensores Esa pelota entró en el primer palo Y nadie puso Y es que seguimos con el partido Uno a cero Ahí llegó justo Tiempo Fede Mancullo Muy buen balón A la espalda de la defensa Tremendo lo que hizo el guardometa Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero Y sin embargo este supo responder al disparo No pasa nada Sacan desde el fondo A ver a verlo de nuevo El gol que los ha puesto en ventaja Las opciones eran suficientes Como para que eligiera cualquiera Pero no Vio el hueco a la izquierda del arquero Y con toque suave La mandó a guardar José Carlos Van Ranquin Busca uno y quiere apoyarse Centro al área ¡Brillante papabón! Entra bien y se escapa la pelota Ahora saca de manos Oportuno en la recuperación de la pelota A ver Leiman Eso fue tanto Como para levantar la bandera ¿Le parece? Hay bandera levantada Que le hagan caso El asistente Y ya Que arranque el partido de nuevo No se que tanto en protesta Sí señor Usted tiene toda la razón del mundo Es la posición adelantada Y hay que cobrarlo Pablo González Corral Se han tirado atrás Atrincherados Esperando que el rival se acerque Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor patas para arriba Como se dice Es un monstruo Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Por ahí en Garnica Cuidado que puede terminar en gol Atento en el segundo palo Se viene ¡Oh! Mira el golazo que ha sacado Cuánta calidad que tiene este jugador Increíble Qué pedazo de gol Al señor Nieto Por favor Muéstrame otra vez el centro Fue muy bonito Mira que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que le digo El partido por ahora Dos a uno Dos a uno Fede Mancullo Buena peluta Grata tajada Pero sigue con vida Y han conseguido alejar El peligro Era buena Lido de buen George Corral Ya lo vieron Dos minutos más en el partido Martín Barragán Movedito Movedito El marcador se termina El primer tiempo Dos a uno El partido Juan ¿Qué se puede decir de los 45 minutos que ha dejado este muchacho? Formidables Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima El equipo está ganando Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Fede Mancullo Martín Barragán Pase bastante peligroso Parece que lo va a probar De ahí Directo al arco Brillante Tiro libre Cerca tuvo Qué poquito le faltó Para que esa pelota entrara Otra oportunidad perdida Brian Gernica A mí me parece que puede terminar con algo bueno en esta jugada Ahí lo tiene el árbitro Ha decidido marcar penal Esto no cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Ha llegado la hora de los cambios Ojo con la carrera para consolidar la ventaja Un tiro por arriba del traves en cuando Un tiro por arriba del travesaño Pasó rozando Pasó rozando Fernando Por un momento parecía Fede mancó a la hora de la vuelta de la vuelta del travesaño Fue mal al piso Si no le sacan la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego Amarilla Ha asumido mucho riesgo En esa entrada Le queda todavía media hora El compromiso Ahí van los pelotas en el área Si no lo paran Lo van a ganar Un abrazo de gol La verdad es que viendo la repetición del gol Es mérito todo del jugador Está claro Pero el arquero tuvo muchísima culpa De que esa pelota entrara El palo más cercano que trajo a él En la pizarra La evidencia de este festival de goles Dos a dos Ahí tiene un regalito para los defensores Grande Mena Qué buen pase metió Ha cortado una jugada peligrosa ¿Será que se viene el gol ahora? Gran acción para recuperar la pelota en su área Atentos que hay chances de contraataque Le quedan 20 minutos al partido Horrible el pase Hay que estar más atento Pablo González Pablo González Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Una tapada Se acaba de atragantar con el grito de gol Marito Es increíble y encima no dio rebote Este arquero es un freno Es increíble Si no fuera por este arquero Este empate no existiría Recupera muy bien en su propia área Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Sin sobresalto le queda el balón de nuevo Están armando la jugada que puede darle la victoria Grano Cacimbe París ¡Gol! ¡FORMIDABLE LA COMPA! ¿Y qué querés que te diga Fernando? Es la ocasión que cualquier delantero quiere Dos contra uno Y si ese uno es el arquero Mejor todavía Ahora te digo Me da el fastidio que tiene el arquero Por haberlo dejado sus compañeros solos 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Le ha quedado muy bien la pelota Ahí la tiene de nuevo Bien pasado este balón ¡A qué peligro! Parecía que se venía El empate Pero sigue la ventaja Espectacular la atacada Pablo González Y ahí está Tiene la bocha otra vez Han adicionado 3 minutos más al juego ¡Se escapa y puede ser! ¡Está! Como si no fuera suficiente Y dejan todavía más clara su superioridad Este de delicado No tiene nada Le pegó un zapatazo impresionante Casi le arranca la cabeza al arquero Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Incómodo Último silbato del partido Para el cuadro anfitrión A veces los resultados negativos Vienen bien Para saber dónde estás parado Qué son los errores cometidos Pero perder por dos goles Es una reacción bastante dura Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Y la pelota que se pone en marcha Nos ponemos las pilas Los aficientes García Esto puede terminar en gol Fernández Pero el gol será anulado por fuera De juego increíble Tsunami de oportunidades en el área Lo tapa Muy buen balón Al espalda de la defensa Tremendo lo que hizo el guardometa Y fijate que estaba muy cerquita del arquero Y sin embargo este supo responder Se han tirado atrás Atrincherados Esperando que el rival se acerque Este es buena Parece buena Y está mano a mano Cuidado que puede terminar en gol Atento en el segundo palo 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 Se viene un gol Mirá el golazo que ha sacado Cuanta calidad Brillante tiro libre cerca estuvo Qué poquito le faltó Para que esa pelota entrara Otra oportunidad El tiro por arriba del travesaño Pasó Rosal García Si no lo paran Lo van a ver En un abrazo de gol 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 Entraron con todo Y lo han empatado Gran ocasión De París Papá Gol ¡Fórmidao! ¡Fórmidao! Se escape Puede ser ¡Fórmidao! 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 ¡Fórmidao!